¡Muy buenas chavales! a un nuevo vídeo En el programa de hoy se avecina la gozadera de nuevo, porque he tenido comentarios en los videos anteriores de un chaval que se llama Charlie71day y hemos estado hablando y tal y he contestado con él y vamos a preparar algo juntos entre él y yo y le tenemos aquí en mi casa a Charlie71day Hola chavales ¿Qué pasa chavales? Si aquí estamos, aquí estamos con el mejor, el mejor del FUT Champions este es un fiel, en figura en figura Bueno chavales, hemos pensado que vamos a jugar en modo temporada cooperativo vamos a ver como se nos da y tal Vamos a liarla Veremos a ver que tal se da Ah si, recordaros que este chaval me hizo esto La K47 Para que te interese, aquí está 100 euros Barato Amigo a amigo Precio amigo tío Bueno vamos a empezar ya a ver que tal se nos da para los partidos y tal Así que vamos a darle Vamos, madre mía Madre tú Tú eres el azul Joder Siempre igual tío Toma Vamos Te la tengo Míralo Míralo Gris Vamos tío Mira, el gallito gris Míralo Si es que Mira, regatea Ahí está Otra What tío Da igual, da igual Que la tengo, que la tengo Míralo Ojo Que recuperarse al chaval Tócala Míralo Ojo Madre Zombie Vamos Ahora, ahora Ahora Míralo Míralo Vamos Ya chaval Luce Ya Vamos Vamos Así ¿Eh? Te paso Tenía mandado a redes Que grande Míralo Míralo Este no pasa Ojo El Rambo me llama Míralo Míralo Vale Vamos Ojo Venga Ojo ¡Pásamela! ¡No! ¡Ahí está ! ¡Madre mía tú! a ver, el intento nos sale... Te la has sacado, ¿eh? Boombich 3-0 Madre mía, esto Yo si me temo en el cuarto tiro del cable ¿Dónde la quieres? Ahí va ¿Ha saltado? No Ojo que se queda solo, tío Espera, que me tiro Ojo, la cuelga tú ¡Le dejo, le dejo! Buah, tío Venga, va Ojo, cuidado Madre chaval Cuidado Se me ha metido un mosquito, ¿no? Ojo, que la ha recuperado Ya está Ya, te la pongo, te la pongo ¡Oh! ¡All to you! ¡Vamooos! Vamos chaval, 4-1 ya Los 5 Que buena Me han metido todos los pases, tío No metí ni uno, ¿no? No No me pasa nada Mira el chulo este Eso por chulo Pues toma el chulo Bueno, ahí ya el otro Mira el otro chulo Te la pongo ¡Oh! ¡Madre! ¡Me paro! ¡Me freno! ¡Oh, shit, man! ¡Madre chaval! No te quiere dejar, señorito ¡Aló, Ronnie! Vale, esto está hecho, por fin Minuto 69 Yo creo que no nos meten más 70 Nada, nada Sí, vamos ¡Ojo, cuidado! ¡Que no nos meten! ¡Que no nos meten! Bien, bien, bien ¡Ganamos, ganamos, tío! ¡Ganamos! ¡Oh! ¡The winner! Mira Griezmann, tío Está bien, ¿eh? El primero, tío De Griezmann ¿Te ha gustado? Me ha gustado, tío Me ha gustado Me ha gustado, está bien ¿Hacemos otro qué, tío? ¡Venga! ¡Hacemos otro! No sé si va a poder Contrarte atención Pero venga, dale ¡Va, tío! ¡Ojo! ¡Ya! ¡Pásamela! ¡Vámonos! ¡Ah, tío! Bueno, estos son de vacidillas, ¿eh? Sí, sí, mira Mira que toque ¡Oh! Vale, vale Esto está hecho ¡Oh, tío! ¡Qué pena, tío! Es que estos cabrones tocan bien, tú ¿Solo? ¡No! ¡Qué horror! Bueno, tío Vamos a la monocera ¡Va, va, va, va! Se puede, se puede, tío ¡Ojo! ¡Oh, chaval! Bueno Madre, pónmela ¡Míralo! ¡Vámonos! ¡No llega nadie! ¡Oh! ¡Ascencio! ¡Susión de mi vida! ¡Oh! ¡Ah, tío! ¡Chavado! ¡Dios! ¡Madre mía! Recuperamos 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 ¡De tacón! ¡Míralo! ¡Oh, tío! ¡Ojo! ¡Para, sigo, sigo! ¡No! ¡Qué pita, tío! ¡Qué pita! ¡Fuera del juego! ¡Vamos! ¡Vente, vente, tío! ¡Pegatea! ¡Como me gusta! ¡Oh, chaval! ¿Qué te llega a salir eso, tío? Y me corona los reyes ¡No! Cuidado ¡Madre mía! ¡Estás solo, tío! ¡No! ¡Yo llego! ¡¿Qué haces? Pues no he llegado ¡Te la has llegado de sobra! ¡Vamos! ¡Te la has llevado de calle! ¡Qué cabrón! ¡No, penalti! ¡Te la paro! ¡Páratela, tío! ¡Páratela! ¡Con intuición! ¡He cerrado los ojos! ¡No, no me la paro, ¿no? ¡No, tío! ¡Hale! ¡Te la has tirado por el otro lado! ¡Ya! ¡Me da la cuenta! ¡Yo llego la intuición! ¡No falla! ¡Yo llego tú como las mujeres que tienen un cierto sentido! ¡Venga! ¡Vamos! ¡¿Qué?! ¡Tu jugada! ¡Aigual! ¡Siguimos! ¡Tu jugada! ¡Ahí está! ¡Madre! ¿Qué haces? ¡No sé! ¡Ojo! ¡Es un turn mando! ¡Tú ya! ¡Oh, tío! ¡Chaval! ¡Es que están en todas encima! ¡Se puede, tío! ¡Se puede! ¡Tu ya! ¡Oh, oh, oh! ¡Chaval! ¡Te has complicado la vida ahí! ¡Sí! ¡Mira solo! ¡Pasará, cabrón! ¡Cómo abro huecos, eh! ¡Como espero el momento oportuno! ¡Soy un genio del balón! ¡Oliver y Benji me llaman! ¡Madre mía! ¡Chácala! ¡Ojo! ¡No! ¡No! ¡Va, va! ¡Salimos, salimos! ¿A dónde vamos? ¡Ja, ja, ja! ¿A dónde vamos? ¡A la otra portería! ¡Salimos! ¡Salimos, chavales! ¡Oh! ¡Míralo! ¡Tocamos! ¡Míralo! ¡Míralo! ¡La banda! ¡Míralo! ¡El bicho! ¡El bicho! ¡Algo como yo te enseño! ¡Oh! ¡Buuu! ¡Chaval! ¡Poquito, eh! ¡Poquito, poquito! ¡Pasito, pasito! ¡Ja, ja, ja! ¡Poquito, poquito! ¡Pasito, pasito! ¡Vamos allá! ¡Va, podemos que ganar! ¡Venga, tú ya! ¡Mira, de chilena! ¡Ja, ja, ja! ¿Sí o no? ¡Ja, ja! ¡No lo parido! ¡Tú, ahora tengo que ir aquí! ¡Vale, vale, vale! ¡Ojo! ¡Arbitro! ¡Mira, Kovacic! ¡Te la pongo! ¡La posa de Cristiano por la izquierda! ¡González! ¡Hoy va! ¡Hoy vio! ¡Hoy viene el bicho! ¡Hoy viene el expreso! ¡Digo, el bicho! ¡Me da, rechuta el bicho! ¡Gol! ¡Y Estefan! ¡Estefan! ¡Gol! ¡Gol! ¡Dos bicho! ¡Dos bicho! ¡Dos bicho! ¡Golazo, golazo, golazo! ¡Golazo de Cristiano Ronaldo! ¡Gol! ¡Dos bicho! ¡Qué pedazo de golazo! ¡Han borcado Cristiano Ronaldo! Muchas gracias afición, esto es para vosotros. ¡Sí! ¡Sí! Ya estamos, a la otra, que buena. ¡A ti de Isco! ¡Va para Isco! ¡Allí a ti de Isco! ¡Que quiere Isco! ¡Que va! ¡Es un balazo! ¡Sí! ¡Alto balazo de Isco! ¡GOOOOOOOL! 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 ¡GOLAZO DE Isco! ¡Una jugada fantástica! 3-1, ¿eh? Ha hecho un partido fácil No, ha costado, ha costado Madre mía ¿El cuarto? Ojo ¿Dara tiempo? Puede Me abro, ¿eh? Me abro Va para ti, ¿eh? No Muy pronto Oh, muy ganado, muy ganado, chavales Bueno, chavales Hemos jugado dos partidos Hemos ganado los dos Y... de momento eso ha sido todo Con... con este chaval Salí 71 de ahí Podéis seguir, tienen canal de Youtube Os pondré por abajo Y... eso es todo por hoy Así que... ¡Esto es todo, amigos! ¡Esto es todo, amigos! ¡Esto es todo, amigos!